Y a primera hora de hoy, las autoridades en Ocaña adelantaron un proceso de desalojo en contra de varias familias que habían invadido terrenos en un sector de Ocaña. Los destechados denunciaron exceso de fuerza por parte de la policía. Para ampliar los detalles sobre este operativo, saludamos a Raúl Rolando Castro en Ocaña. Muy buenas tardes. Compañero, buenas tardes. Las autoridades manifiestan que cumplen la normatividad. Las familias afectadas consideran que la administración municipal no les ha cumplido y por eso se ven en la obligación de invadir. 16 familias que manifiestan ser desplazadas de la región del Catatumbo armaron sus cambuches en este sector y luego de varios procesos fueron desalojados, pero denuncian exceso de fuerza por parte de la Policía Nacional. Esta mañana llegaron los policías a las 6 y 45 a desalojarnos cuando estábamos durmiendo. Entraron y sacaron a una muchacha, entre cuatro arrastra. Llegaron y la metieron al carro de ellos. Yo me fui a buscar a mi hermano porque no encontraba a mi hermano. Cuando me di de cuenta que a la muchacha la estaban maltratando. Y así como esta denuncia fueron varias las que se manifestaron esta mañana. Incluso se denunció la aprehensión de varias personas que habían grabado con sus teléfonos móviles el procedimiento. Tanto personería, procuraduría, entre otras entidades pues hacen el acompañamiento para que evidencien que efectivamente lo que hace la Policía Nacional está dentro de los parámetros y de igual forma pues está contemplado de que si hay que emplear la fuerza lo desarrolla dentro de lo que nos somete el marco legal. Representantes de la población desplazada que han entutelado a la alcaldía de Ocaña por no cumplir con la garantía de vivienda se pronunciaron frente a este hecho. Bueno, hay una obligación del Estado colombiano que es garantizar los derechos constitucionales a la vivienda digna que son los derechos fundamentales en las víctimas y en la demás población el derecho a unas condiciones de vida en condiciones dignas porque somos personas y debemos ser tratadas en esta misma condición de persona por el Estado. Este proceso de desalojo ya se había intentado desarrollar el día anterior pero no fue posible ante la intervención de representantes de la mesa de víctimas de Ocaña. Representantes de víctimas y defensores de derechos humanos solicitaron que en este tipo de procedimientos se prime sobre la seguridad de las personas, particularmente de la población más afectada. Estaremos atentos al desarrollo de esta información desde Ocaña en el norte de Santander con la cámara de Jesús Úñiga. Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.